A pesar de las medidas preventivas y el personal de salud presente en los rodajes, a Hollywood le está resultando muy difícil volver a la carga durante la pandemia. Afortunadamente tenemos muchos proyectos animados en marcha actualmente. Los podremos continuar trabajando en este tiempo. Además, mucha escritura y desarrollo puede suceder, pero no estoy muy seguro de que alguna afirmación sucedera en América de una manera con la que me sienta cómodo. Miro hacia otros países que han manejado este asunto mejor y pienso que si nos permiten podríamos rodar allí. La industria está viendo mucha creatividad, pues al productor Tyler Perry se le ocurrió crear un campamento de cuarentena para 360 personas en sus estudios de Georgia antes y durante la filmación de una serie. La idea fue un éxito, pues no se registraron casos positivos al virus. En otras ocasiones, algunas series de televisión han reducido el número de técnicos y actores y hasta se ha incorporado el uso de maniquíes para las escenas de besos. Y la tecnología de los video walls, construidos con un diodo emisor de luz, se han convertido en la gran alternativa, ya que en lugar de rodar con todo el elenco y los requisitos de distanciamiento social, la tecnología permite a los cineastas lograr escenas individuales que son capturadas virtualmente, utilizando una variedad de técnicas. Quédate con Hola TV.